Uber se presenta como una plataforma digital que conecta a través de un sistema de posicionamiento global GPS a quienes necesitan un transporte con aquellos que lo pueden suministrar. Una herramienta tecnológica que ha revolucionado a más de 300 ciudades en 60 países alrededor del mundo, producto de las nuevas tendencias del mercado digital. Todas las personas que dan el servicio de Uber son personas que se autoemplean como choferes privados, ellos son choferes privados que ofrecen un servicio de transporte privado y utilizan la aplicación para conseguir a sus clientes, son sus propios jefes. Sin embargo, esta nueva dimensión del transporte urbano a nivel mundial también ha representado para Panamá un balde de agua fría sobre las cabezas de un gremio plagado de quejas y cuestionamientos, los taxistas. No se puede permitir este tipo de violaciones y este tipo de aceptaciones cuando aquí no cabe el derecho por ningún lado, cuando le busquen como quiera, como alternativa, como quieran decirlo, prestar un servicio que no le compete. Uber nace a la vida tecnológica en julio del año 2010 en California, Estados Unidos. Llega a Panamá en marzo del año 2014 en donde opera bajo un aviso de operación como empresa de soporte técnico, compra y venta de internet bajo las leyes del comercio electrónico. Lo que está registrado en el MISI, ellos son claros y dicen que la forma de venta y compra de servicios a través de internet es lo que va a generar el comercio. Yo sí tengo entendido que nosotros no somos ciegos a lo que ha aparecido en los medios y hemos mandado ya notificaciones a la TT para que nos diga si ellos brindan servicios de transporte o no. En la Dirección General de Ingresos se nos informó que de conformidad al artículo 722 del Código Fiscal, no se puede divulgar cuánto está la fecha Uber ha reportado al fisco. Sin embargo, siendo constituida como una persona jurídica, debe pagar el impuesto sobre la renta a una tasa del 25%, tal como lo establece el Código Fiscal, sobre ingresos que obtiene. Por otro lado, debe reportar al fisco ITBMS a una tasa de un 7% toda vez que la misma presta un servicio, precisa la DGI. La empresa, valorada en unos 50 mil millones de dólares, a la fecha, según sus directivos, mantiene registrado en Panamá a poco más de 30 mil usuarios o clientes, quienes defienden su derecho a escoger. Y tengo el derecho, aún así, de saber que si ese servicio me cuesta un poco más caro, pues puedo elegirlo. También el tema de que cuando tú te subes a un taxi, te suban otras personas que tú desconozcas, también a las mujeres nos hace sentir completamente inseguras. Con una flota de autos de alta gama, el servicio se descarga a través de un app o aplicación a teléfonos móviles. Los usuarios deben incluir sus datos personales y una tarjeta de crédito, lo que también limita el servicio a un sector pudiente o con alto poder adquisitivo. Por ejemplo, yo estoy manejando por, digamos, la vía transísmica. Yo veo a las personas a un lado pidiendo taxi. Yo no puedo parar y recogerlos, no los puedo llevar. Ellos son clientes de los taxis. Nosotros somos un servicio privado. Si bien sus socios ven en el servicio un dinero extra, Uber no cotiza la seguridad social, tampoco da un respaldo a sus colaboradores para ser sujeto de crédito. Y ante cualquier accidente fatal en su flota, lo cubre el seguro del socio, desligando a la empresa de toda responsabilidad. En la aplicación aparece la foto del conductor, el nombre del conductor, el número de placa, el tipo de auto y a la persona ha pasado por un control estricto. Uber da la plataforma a las personas que quieren ofrecer su servicio de transporte, pero no pone a disposición de quienes trabajan con ellos los recursos para prestar la actividad, lo que hace que el trato entre conductor y usuario realmente sea entre particulares, lo que complica el entorno legal para muchos países. Es un sistema de transporte, eso no lo podemos esconder. Que ellos lo estén llamando de otra forma, está bien, pero el sistema ha sido aceptado por la comunidad. Sin embargo, Uber no lo ha tenido del todo fácil en los países en donde ha entrado este polémico servicio de transporte privado de lujo. En Colombia, el gobierno expedirá un decreto de regulación del servicio Uber en noviembre próximo. En Bélgica, pierde una batalla judicial, por lo que la empresa estadounidense tiene 21 días para retirar de este mercado su servicio Uber Pop. En Francia, la máxima jurisdicción también confirmó la prohibición de Uber Pop en un mercado que la compañía considera como estratégico. Uber también perdió una nueva batalla legal en los Estados Unidos. Un juez decidirá si los trabajadores son considerados empleados en vez de subcontratados. La mayoría de las quejas giran en torno a que la empresa intente enmascarar una aplicación para móvil a lo que en realidad es una prestación de un servicio de transporte, sin licencias y con conductores no profesionales. Estamos en toda la disposición de charlar con las autoridades correspondientes en todos los países y en todas las ciudades en las que operamos en el mundo para ver cómo podemos tener una regulación que hable sobre este nuevo servicio de transporte. Es una actividad que genera la prestación de un servicio, o sea, y yo sé que no son personas ignorantes. Lo que pasa es que quieren darle otro enfoque, de pronto, para no entrar en confrontación con las normas que hablan de la prestación del servicio de transporte. El servicio de transporte en Panamá está regulado por la Ley 14 de 1993 y la Ley 34 de 1999. En el caso del transporte selectivo se requiere tener licencia profesional, ser panameño por nacimiento, natural o jurídico, y un certificado de operación ocupo. Según la norma, ningún extranjero puede prestar el servicio de transporte selectivo. Para versados en el mundo digital, este software llamado Uber no es más que otro ejemplo de la nueva tendencia del comercio electrónico, ante un mercado globalizado que se torna cada vez más competitivo. De los más inteligentes dicen, hey, seamos más interesantes que Uber. Creemos una aplicación, hagamos algo nosotros también, creemos algo distinto. Intentar a competir. Y competir, porque a las malas es difícil. Y así vamos a ver muchísimos otros servicios, algunos ya existentes pero no tan populares como Uber, que van a irrumpir en ese modelo económico. Actualmente, la Autoridad del Tránsito no ha fijado una posición oficial al respecto. A través de su Departamento de Relaciones Públicas, se nos informó que el caso se analiza de forma jurídica. Entre tanto, el gremio de taxistas de Panamá estudia llevar el caso ante la Corte Suprema. Pues más que regular el nuevo servicio, para ellos no es necesario. La única alternativa que queda de Uber, que coja y se vaya de aquí. No lo queremos y no lo necesitamos. Ampliemos la legislación en materia de transporte y que Uber funcione, eso es lo que tenemos que hacer. Ser regulado por la... Ser regulado. Junto a Uber, otros apps o sistemas digitales se pelean el mercado. Está Lyft, EasyTaxi y Cabify, por ejemplo, los cuales se especializan en el servicio ejecutivo, rompiendo el modelo tradicional del servicio de transporte selectivo, prácticamente un radio taxi digital. Pero hay unos que son muy irresponsables y este es el resultado. Así que lo que tienen que darse cuenta es que ya tienen una alternativa y que ante esa alternativa ellos tienen que mejorar el servicio. Pero lo que el mensaje deja fundamental es que no hay mundo quieto. O sea, se veía que era intocable los taxistas, ahí estás. Era un negocio que aparentemente ya estaba dicho, no, llegó Uber y lo cambió. Ante este panorama, ¿camina Uber sobre una línea muy delgada de la ilegalidad? ¿O aprovecha algunas laguras jurídicas, producto de leyes desfasadas en el país? ¿Está Panamá preparada para los retos que significa el nuevo modelo de comercio digital? Hoy fue el servicio de transporte selectivo. Mañana ese gran mercado digital abrirá otras herramientas que de seguro impactarán. Icar Reyes, TVN Noticias.